Hoy, usted es dueño de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Con un piezo me enamoré como una niña y siento que ahora estoy arrepentida. Disfruté de su experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueña de tu almohada, de tu beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, hasta ayer. Y tú se lo elegante, su parte que no trambante, la que quizás con el tiempo era lo mismo que a mí. Hasta ayer, hasta ayer. Y perdonaste, Señor, pero no te la almayora. El silencio no es remedio para calmar el sufrir. Como dicen esas palmas, que se sienten ese aplauso. Buenas noches, Río San Juan. Fui dueña de tu almohada, de tu beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, hasta ayer. Mi dulce don elegante, supe que tiene otra amante a la que quise sobre el tiempo. Y era lo mismo que a mí, hasta ayer, hasta ayer. Y perdonaste, Señor, pero cuando era el mayor, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Como dicen esas palmas, que se sienten ese aplauso. Y entregándome sus besos, hasta que me volví a correr a ver su juego desnidado. Y embriagó con su pasión, luego vino la traición. El cual te fuera una niña, mi amor, de su cariño. Yo no sabía nada que quisiera, pero eso no va a morir. Yo no pongo a tu querer, y ya no hay más mentiras. Yo no sabía nada que quisiera, y ya no hay más mentiras. Yo no sabía nada que quisiera, y ya no hay más mentiras. Eso, que se sienten ese ánimo, ese agullo bien fuerte. No se escucha. La mayoría ya tiene entendimiento sobre mí. Pues yo con mucho gusto y mucho amor voy llevando de pueblo en pueblo mi música, mi talento. Y qué mejor que expresar mis sentimientos ahora mismo, y decir lo orgullosa que me siento de pertenecer a este pequeño rinconcito que es Río San Juan. Este pueblito encantado que me ha hecho lo que soy, que me ha visto crecer, que me vio nacer, y que me ha dado la oportunidad de una vez más abrirme las puertas en estos escenarios que me han visto crecer profesionalmente. Yo estoy sumamente agradecida de esta gente que me ha acogido tanto. Los quiero, los amo. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al comité que ha hecho de esto una gran realidad. Los proyectos que se dispongan a realizar, que sean de las manos de Dios primeramente, que todo va a tener un buen despegue. Felicidades a las instituciones que han colaborado junto a ustedes en cuanto a la organización, a todo el montaje, a todo el funcionamiento. Felicidades. Esto ha sido realmente un boom. Mis sinceras felicitaciones porque esto realmente ha llenado las expectativas. Quiero mandar un saludito muy especial a mi familia, que me está viendo en directo. A mis colegas aquí presentes, gracias por hacerme parte de esto. Toni, mis agradecimientos eternos. Gracias por haberme tomado en cuenta en esto. A todo el equipo de trabajo, felicidades. En Manuel Gil, bienvenido. Este es tu pueblo que te recibe. Gracias, mi gente de Río Salomán. Los quiero mucho. Estoy muy orgullosa de pertenecer a este vínculo familiar que me ha hecho lo que soy hoy. Alerme en CX. Con mucho amor para ustedes. Buenas noches. Seguimos. Vamos a ver los otros ánimos. Vamos a ver. Vamos a ver un poco esta vaina. Vamos a gritar. Yo quiero ver gente bailando ahí, señores. Así que, a ponerse las pibias. Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte, te dejaré. Por favor no me implores, porque una mujer no llora, y no pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón. ¡Vamos a gritar! Fuiste el culpable que este amor se me acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida, fuiste quien latimó mi corazón, me hizo llorar, me dejaste solo y sin salida. Te dejo ahora, por favor no me implores, porque una mujer no llora. ¡Arriba la palma, Risa Juan! Por favor no me implores, porque una mujer no llora. Hace calor, por eso es para disfrutarlo. Esta es la primera feria ecoturística, que desprende y despega, para marchar por muchos años. Esta realidad te dejo ahora. Mi maleta está afuera, por favor no me implores, porque una mujer no llora, y no pide perdón, y no pide perdón. Tú fuiste el culpable que este amor se me acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida, fuiste quien latimó mi corazón, tú fuiste mal, me dejaste sola y sin salida. Si te dejo ahora, no me implores, porque una mujer no llora. Tu fuiste el culpable que este amor se me acabara, sea quien destruyó toda mi vida, sé quien latimó mi corazón, tú fuiste mal, me dejaste sola y sin salida. Y te dejo ahora, por favor no me implores, porque una mujer no llora. Y te dejo ahora, por favor no me implores, porque una mujer no llora. te atrevas a decir que fue solo un sueño, te atrevas a decir que fue solo un sueño, Donde sólo un sueño, te atrevas a decir que fue solo un sueño, Y él va a mirar la puerta hoy Cuando el salido de tu sol El cielo apagé el dolor Y me dejé tu arque de obsesión Y de tu corazón, con mi corazón De mis manos dentro los aras Y aquí en tu corazón Quien va a quererme soñar Y de entender mi amor Ay, si te digo la verdad No quiero creer ¡Como dice Dios en Juan! ¡Mueve! 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 He pasado una noche con otra Y cerraré a los ojos Y ven, al ir a la puerta voy Para ver salir de un sol Así que no apagé tu dolor Cándome dejo aquella obsesión Y de tu corazón, con mi corazón De mis manos dentro de vos Azar a mi ángel colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mamá mejor Si te digo la puerta no quiero perder Sola ¿Quién va a quererme soportar? 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 Tus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Querrás que no se ríe más de ti por no causar tan solo la lástima Y entonces solo pensarás que hiciste el mismo amor por ti Que atleta tú por fin cargando mi corazón y muertes tanto que estarás en ti Estos con ilusión casi ya se levantó Los picaes, los picaes, los picaes Que siempre se caeré porque soy un ator Yo nunca sabes la falsa y maquinaré Y yo querer seguir y que siempre es mí Con mi corazón en basolea Con mi corazón en basolea Como dice la guira Y la palma como dice Pa, 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 pa Que se sienten ríos al guau La palma como dice La palma como dice Y yo querer seguir y que siempre es mí Y yo querer seguir y que siempre es mi corazón y muertes tanto que estarás en ti Y yo querer seguir y que siempre es mi corazón y que siempre es mi corazón Ay, dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber más de si yo quisiera decirle que lo quiero Y me da miedo lo que pensará Porque ese amor para mí es como un sueño Quisiera ver lo hecho de andar Entre los trigales verdes y las flores del campo Todas ellas que me pierden Me muero fuerte, pero no sé cómo decirle No, que lo quiero, que muero fuerte